¿Hay sangre ahí enseguida en el molino? Si Que ya agarré, ¿no? Aquí vienes a robarme la sangre, güey Tu pinche sangre vale verga, lo juntas como 80, güey Nomás ocupo 43, güey, para que se active el perk chingón, güey, que tengo Ahí está Sangre gratis, que haga trampa gratis Abrieron aquí abajo Bueno, quitaron la cerradura y se fueron Otra trampa gratis Voy a bajar por aquí en cuanto abran Van a ir por el call room, yo creo Call room o bone room Ok, el bone room Bueno, igual por el garage, porque abrieron aquí abajo en la choza De aquí en medio, donde aparece el abuelo a veces Pero se fueron, van a querer subir por otro lado Quizá el garage Están abriendo todos los cabrones, pero pues Simón No, 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 no Es que pues no hay la hermosa, se van a darle un call a la hermosa Tendrán todas las cristalidas ahí ¿Y el Norman puede que no está aquí? No, el Norman Pero está, está perdido A lo mejor trae zapatos Resulta que Zapatos tenis, diría él Sí, sí, sí Invitar a mi grupo, ¿no? Ay, qué loco, no era ni una pinche puarta con una llave Bien, a la tarde Abre por aquí la Connie Abre por aquí la Connie Arro por aquí la Connie ¡No, no hatches! Solo quiero ver como se han delineado Ah, el señor Venno. Por eso pinche madre. Ahora, vamos a ver a dónde te escurriaste. Amigos. Busquemos. El Valhalla amigos. Juntos. Ahorita no, gracias amigo. Una muerte honorable, amigo. Todos juntos. Balazos. No. No le creo ni cuando lo veo aquí, amigo. Sus mentiras han hecho mucho daño, amigo. Ah, descarada. Una persona descarada. Esa pinche, todo por tener miembro duro mientras juega. Eso es todo su pedo. ¿Qué es el Ilan conmigo? El Ilan Mario, el... El... No sabía que tenía esos poderes de John. Sí. No sabemos a dónde viene. Es todo su piche pedo. Bailecito. Y la mano. No, no, no. Puerta Roja. Estoy subiendo, estoy subiendo. Puerta Roja. Vamos para la Puerta Roja, vamos para la Puerta Roja. La Cone también va para el Matadero, güey. ¿Cuánto tiempo le adora el Encanto? Llega a cuatro meses, amigo. Miembros. Erecto. No, no, no. No, no. No, no. Ahí está. Vamos a tirar acá de un rato, güey. Ya, ahorita que se le pase, ya. No, Pudito. Sí, sí, sí. Entra que no echa la culpa. Que hable... Que hable el estúpido. Amigo, que es eso, amigo. Parecía que trae un pito adentro, amigo. Amigo, no, no, no. Hey, güey. Todo lo relaciona con pito. Eso va a jugar con ustedes, amigo. Amigo, ustedes traen prácticas del miembro directo al jugar y no sé qué, amigo. No, no, no. Amigo, amigo, amigo. No se hagan. Está bien, amigo. Está bien. O gato boca arriba, amigo. Güey, no le di ni una pinche nabajazo a la morra esta, güey. Aquí, mira, aquí está la Connie de aquel lado también, güey. Vamos allá contigo. ¿Vamos allá contigo? ¿Para dónde está? No, carico. No, carico. Ya estoy acá. No puedo transportarme, güey. No puedo adivinar que iba a devolverte para allá, güey. Si tienes a la Connie de aquel lado, va a abrir el pinche matadero, güey. ¿Qué es la verga? ¡Jugos! ¡Jugos! No hay no tracks here. ¡Time to play! ¡La que es en el holding pen! ¡Adentro del holding pen! ¡Vamos por allá! ¡Mi niño está muy cuidado! ¡Están cansados de ilusión, güey! ¡No hay! ¡Está la Ana! ¡Está la Ana! ¡Está va a por el matadero! ¡Está la Ana! ¡Dónde está! ¡Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se va a brincar por la barrica de verde! ¡Tú hay otro apetado! ¡Vá por el abuelo! ¿A la verga? ¿Por dónde fue? Pues por el generador, yo creo. No he escuchado nada de aquel lado. No, yo no estaba cuidando de ahí, pero... Mira, ahí estaban la batería, habían corrido todos para allá, güey. Sí, mano. Por la puerta roja de la batería, güey. Vamos a cancelar, güey. Voy a incluir el audio para que se graben todas las cosas, audio incluido. Ayer nos chingó la zona roja, mamá. ¿La zona roja? La zona, güey. Un logro de hace seis años que no sucedía. Nos dispararon, güey. Le pegó al carro, porque no nos pegó a nosotros. Y le pegó al carro, ¿no? Y en eso, güey, pómala. Ahí cuando quieras, güey. Ven, cabrón, ahí cuando quieras. Eso fueron todos a la verga. Cadena de tres, macizo. Sí, güey. Y en eso, pusimos la cámara a los vatos que nos venían disparando y... ¡Monda la verga! Aquí está, aquí está, aquí está. Pues si es que habéis hecho topar con ella, macana. Ahí luego comparto el clip, güey. Tú es macizo. ¿No cerraste la puerta, macana? ¡Biii! ¡Qué macana eres! ¡Qué macana eres, güey! ¡Y toda la tumbó, güey! ¡Pinche humillación doble, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienen que dejar abierta para que cuando venga la tumbes tú a ellos. Pues si tú estás en la puerta, güey. Si le dejas a la, no mal empujan. ¡Ja, ja, ja! Pues sí, güey, pues sí, güey. Pero tú deberías estar aquí, güey. ¡Loco, güey! Hace un putero de tiempo. Le fuiste a balear, verga, para abajo, güey. ¡Qué clase de malo estoy escuchando aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡300 pinches puntos, güey! Se están interviendo las señales. ¡300 pinches puntos, güey! ¡300 pinches puntos, güey! Los puntos no mandan, me dijeron, güey. ¡Pónganse de acuerdo, güey! Que los kills y luego los puntos, güey, no pueden alternarlo, güey. ¡Pero ni puntos ni kills, güey! ¡Vale, verga! Por partido, güey. ¡Sí, cierto, amigo! A ver, ¿qué es lo que está aquí? A ver, ¿qué es lo que está aquí? ¡Ah, no, no, no! ¡Vale, mira, mira! A ver, amigo, pues, para el pollito. Váyase a comer, amigo. Váyase a comer, hagan lo que tenga que hacer para que no se haga con pretextos, ¿no? ¡Me está corriendo, me sigo llegando, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigo, que haga lo que tenga que hacer, pues. No que le da por la primera a andar metando pretextos, ¿no? No, que llegó para que te diga. No, estoy pensando en el futuro. Que sí, pues. Amigos, usted pongo una hora y yo me programo. Una hora, amigo. A ver, así funciona. Usted, pues, te diga, amigo. No, es que no. 3.50, amigo. ¿A qué hora? A ver. ¿A qué hora? Usted diga, amigo. Usted es el que tiene la cosa que hacer, amigo. No, no, amigo. No, no, amigo. Yo estoy ahorita... Me falta comer, claro. Eso sí. ¡Ja, ja, ja! Ya sabía yo. Pero, pero... Ponga usted, pues. Ponga usted la hora. Yo me programo, amigo. Mira. Mira, mira, mira. Dale, pa' atrás, dale, pa' atrás, dale, pa' atrás, dale, pa' atrás. Nada más, dígame, por favor, y éjase de cosas. Hola. De estar juzgando a la gente. Ocupada. Haga lo que tenga que hacer, amigo. Ahí nos avisa cuando esté aquí. No, no, no. Ponga la besa, amigo. Le creemos a este vato. Ah, qué verga. Jajaja. Cuando trae el pito parado, no, no, no. O sea, uno con otro medio. Jajaja. Jajaja. No, y ahorita ya entra el Norman, ya. Jajaja. 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 No, no. Mira, te digo, te digo. Fue el celo, amigo. Fue el celo. Es por su bien. Jajaja. Jajaja. Entró salivando el normal. Jajaja. 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 Así entra, pues, si entra en ese pedo, pues, así está. Pero, bueno. Jajaja. Amigo, cuando piense con la otra chompa, me dice, ¿a qué hora no más? Jajaja. Oye, ¿viste esa madre Norman? Sí, como. No, hasta le pusieron las alamantes, esos, los efectitos y la verga, ¿no? A ver si les pones bien verga porque si es la voz del perro, pues tenéis que poner ahí después.